Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, 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 de misericordia de nosotros, vive el mundo entero. ¿Cómo propiciación, de misericordia de nosotros, Dios? Los pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, y del mundo entero, ten piedad de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, y del mundo entero,